¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué andas viendo? Una revista de los años noventas aproximadamente. ¡Oh! ¿Puedo ver? ¡Claro! Eh, Tupper, ¿puedes dejar de brincar? ¿Por qué? ¡Hey! ¡Hola, Mr. Garenwatch! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Dean! ¡Hola! ¡Hola, Sinky! ¡Hola, Boxbunny! ¿Están aquí para ver esto? ¡Por supuesto que sí! ¡Mira! Como ven, aquí está Battle Tooth. Ya he oído acerca de eso. Es como un plagio directo a las tortugas, Ninja. Pero mira. Más de 25 años y sigue en buena condición. Mira. ¿No crees que esto es impresionante? Huele como algo empolvado, pero... Ah, está bien. ¿Oyeron eso? No. No sé qué es. Yo tampoco. Uh-uh. ¿Será un loco drogadicto? No. No digas eso. Ok. Ok. Vamos a seguir. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, canario. ¿Por qué? ¿Por qué utilizas un tronco? No te servirá para nada. Ese no es silvestre. No. ¡Auch! ¡Hey! Yo no fui. Pues yo no sé, pero... Imagínate, ese pato sabe tocar mejor que tú, canario. ¡Ay, no! ¿Me permite un momento? ¿Puedo ir contigo? Está bien, Tim. Puedes ir. ¡Yipi! Bueno, ¿y ahora qué quieres hacer, Zinke? Estoy esperando para que... Ya avancemos de esto de la revista de los años noventas de Nintendo. Sí, yo también. ¡Chidut! ¿Estás viendo otra vez mi aplicación Toons TV? No. ¿Qué? Yo no. Yo estaba jugando... Ah, sí, cómo no. ¿Encontraste algo, Tim? No, creo. Está todo negro. Es... Es este. Ícono, no el otro. Ok, Chidut. ¡Ya sabes que yo soy el jefe! ¡No tienes nada que hacerme! Según una cosa. Te reto a que juegues a Gar.io sin descansar. ¡Oh, oh! Vamos, Tim. Pónselo. Diablos. Ok, ya volvimos. Sí, nos quedamos dormidos. Te dije que no funcionaría. Un método así para relajarnos, pero nos durmió. Sí. Ok. Miren los pica piedras. ¡Uh! Aquí hay unos dinosaurios como a fondo. Aquí están los... Aquí están las imágenes como se veían en el NES. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Sinky, aléjense. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Aquí están los retos de Mario. Mira. Aquí Mario con sus... Ahí como... Como guantes de boxeo. Ah, sí, son guantes de boxeo. Joy Mac. Esto... Esta parte sí está un poco larga. Los grandes de Nintendo, como ven, aquí. Aquí lo hacen de modo literal. Aquí está Mario. Sin un tamaño más grande. ¿Y esto qué? Una aventura. Una aventura. Esto es de la sirenita. ¿Cómo escribirlo? Explíquenme. Yo no sé casi de eso. ¿Dim? ¿Podrías checar qué está haciendo Jido, por favor? A la orden. ¿Qué? Ok, vamos a ver. Esto no es tan difícil. Sí, sí. Jido. ¡Dim! ¡Me vas a distraer! Solo vine a checarte. ¡Ey! Jido. ¿Qué es lo que quieres? Te vine a checar. Te... ¡Pi! ¡Scarabaj! Joder. ¡Brr! ¡Bruto! ¡Me distraíste! ¡Vete! ¡Vete, insecto! ¡Brr! Oigan. ¿Puedo unirme a su club? Está bien. Pero ¿por qué mejor no puedes caminar? ¡No puedo! No tengo... No tengo piernas. No me eches la culpa. ¿Va? Yo soy un... Un animal. No tengo piernas. Ok. Está bien. Pero ¿puedo hacer esto si... Si... Te complazque? Uff. Ok. Eh... ¿Podrías repetirlo? No. Ya estuvimos haciendo esto. Sí. Estamos demasiado lejos como para... A regresar. Ok. Vamos a seguir con el... El tema. Vengan aquí. Aquí está el costo de reparaciones de Super NES. ¡Uuuh! ¡Vamos, Dim! Miren. Chequen. Aquí son las reparaciones de cartuchos sin costo. De reparaciones... Controles. 40 mil. Controles a cambio. 85 mil. Menor. 60 mil. Común. 120 mil. Reparación. Y la última. Mayor. 240 mil pesos. Paso. Me he hecho. Están bien caro. La reparación. Y lo peor. Todos tienen IVA. Bueno. Otra de la sirenita. 1991. Mallados. ¿Qué cosa tan absurda es esa? Ok. Ok, amigos. Voy a ir a checar a G-Dude. Está bien. ¡Yuuh! He ganado 20 monedas. Vamos allá. Uy, no me comerás. Cada vez que quiero hacer esto, me comen. Lo siento por ese tonor. Me parece esto es un juego sin fin. ¡Pi! ¡Célula! ¿Es en serio? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Aléjate, conejo! ¡Conejo de jardín! ¡Estoy tratando de hacer eso! ¿Por qué me estás faltando respeto? ¿Tú no sabes con quién te metes? ¿Con quién? Yo soy la mascota de Warner Brothers. ¿Cómo te atreves a hablar? Está bien. Lo siento. ¡Ya! ¿Sería G-Dude? ¿Lo sientes o no? ¡Solo! ¡Quítate de ahí! ¡Me estás distrayendo! Está bien, me quito. ¡Gracias! Ahora, si me disculpas, haré lo mío. ¡Vamos! ¡No! ¡No me comerán esta vez! ¡Pelotas con melonas! ¡No me comerán! ¡Ah! ¡Auch! ¡Me aplastaste! ¡Aurora! ¡Ay, no! ¡Esto se salió de control! ¡Mr. Keenan Watch! ¡Team! ¡Tapper! ¡Sinky! ¿Qué pasó ahora, Bugs Bunny? ¡J-Dude se acaba de convertir en... ¡La pelota de roca con melona! ¡No! ¡Hay que detenerlo! ¡Vamos! ¡Dim al ataque! ¡No me comerás! ¡Jido! ¡Ven acá con nosotros! ¡Revistas será mejor! ¡No odio las revistas! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Au! ¡Hola, chicos! ¡Ay, nos fue mal! ¡Ahora depende de Bugs Bunny! ¡Ven acá! ¡Bolita, bolita! ¡Ya no tienes miedo! ¡Aaah! ¡Quiero conejos a la parrillo! ¡Ay! ¡Masquer Rider! ¡Masquer Rider! ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Masquer Rider! ¡Toy de tu horrible noticia! ¡Ahí voy! ¡Aaah! ¿Viste, Jido? No fue tan malo ¡Sí! ¡Pero hicieron que perdiera a Car.io! Espera, ¿eso es polvo? Sí, ¿por qué? ¡Soy alérgico al polvo! ¡Ah! Fue mi culpa ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!